Hoy decepcionó a la selección Colombia. Si Colombia quiere ser tan grande como Argentina o como Brasil, debe ir a Perú, a la casa de la peor selección de la confederación sudamericana de fútbol y ganarle. Es malo, debe dolerle a esta Colombia, subcampeona de América, empatar en Lima donde siempre le va bien, con equipos buenos, regulares y malos, propios y ajenos. Décima de la eliminatoria, eliminada en primera ronda de la Copa América, es la peor selección del continente. Samuel Vargas y prensa colombiana Tristes lloran el empate ante la selección peruana y dejan análisis picante. Así empezamos con un video más de Gol Viral. Damos inicio a una nueva edición futbolera el día de hoy, arrancamos mis cracks. La selección peruana empató 1-1 contra Colombia manteniendo así la racha de 43 años sin victorias en Lima. A pesar del resultado, el equipo de Jorge Fosati que observó el partido desde las gradas debido a una suspensión, mostró una mayor participación desde la mitad del campo en adelante. Es así que después de cuatro partidos, amistoso contra Paraguay y por la Copa América frente a Chile, Canadá y Argentina, la Blanquirroja logró gritar un gol tras el remate de Alexander Callens. Al finalizar el encuentro, en conferencia de prensa, Leonardo Martins, asistente de la Bicolor, analizó el partido y señaló lo que le faltó al equipo para conseguir los tres puntos. El encargado de Perú expresó su molestia tras el empate y también explicó algunos cambios realizados antes del gol. Sergio, Peña, estaba cayendo, disminuido físicamente, quedaban pocos minutos. Con él manteníamos la agresividad de la presión. Es un jugador que ya lo teníamos en el radar, dijo Martins que fue acompañado por Pedro Gallese en la conferencia de prensa. Por otro lado, también se le preguntó qué le faltó a la Bicolor para asegurar la victoria en Lima. Hicimos un gran partido, un excelente partido en todos los sentidos, pero nos faltó terminar una jugada. Nos faltó la otra, el remate que rebotaba y salía. De repente en otro momento entra, o un segundito más para definir, pero nos quedamos con lo más importante que fue en darnos cuenta que podemos y que tenemos el camino por delante. Podemos revertir y que estamos fuertes. El equipo demostró mejoría en todos los sentidos, precisó. Asimismo, agregó. Antes estamos muy sólidos al momento de llegar. Ahora estamos sólidos y llegamos contra una gran selección, Colombia. Y en ningún momento fuimos sometidos por el rival. El partido para mi gusto estaba totalmente controlado. Ellos metiendo manos en el cambio y entrando cada vez jugadores cada vez más rápidos, pero nosotros siempre estuvimos bien parados y sólidos y temeríamos llegada e instintos por los costados con Alex, Valera y Gianluca Lapadula. Los laterales llegaron permanente, pero bueno, en el fútbol algunas veces pasan estas cosas. A veces pasa que ganas y estás desconforme, y en este caso, empatamos y nos quedamos con ese sabor amargo que teníamos los tres puntos ahí, dijo con pesar. Lo que se le viene a Perú y Colombia. Luego de enfrentar a Colombia en Lima, Perú viajará a Quito para enfrentar a Ecuador por la fecha 8 de las eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4.00 pm, hora peruana y ecuatoriana. La selección peruana llegará a este encuentro con el saldo favorable de dos victorias seguidas en condición de visita ante la tri en los últimos dos procesos eliminatorios. La última visita de la bicolor a la tri fue el 8 de junio de 2021 por las eliminatorias a Qatar 2022 y fue con victoria para el equipo peruano. En aquel partido, Cristian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional, mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento para que el marcador quede 2-1 final. Ojo, los norteños no ganan a los incaicos desde hace 13 años jugando como local. Hoy decepcionó a la selección Colombia. Si Colombia quiere ser tan grande como Argentina o como Brasil, debe ir a Perú, a la casa de la peor selección de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y ganarle, como Argentina y como Brasil. Pero es que no es solamente el resultado que es malo. Debe dolerle a esta Colombia, subcampeona de América, empatar en Lima, donde siempre le va bien, con equipos buenos, regulares y malos, propios y ajenos. Lo que debe molestarle doblemente tiene que ver con su funcionamiento. Evidentemente Lorenzo es responsable de darle a James una segunda juventud, pero también el equipo se vio muy limitado, muy chato, la verdad, sin argumentos, sin James en la cancha, teniendo un plantel maravilloso. Faltan variantes, faltan argumentos, Lorenzo evidentemente debe trabajar mucho más con su base, y al final quienes resolvieron, Tito, los pelados, los que pedíamos de recambio, los que queríamos que jugaran, Asprilla, Durán, cambiaron el partido y empataron el juego. Y James. Tito, pero hoy fue el peor Perú, hoy, frente a Colombia. No, no, lo que pasa es que, obviamente, Samuel lo está haciendo desde el lado de Colombia, seguramente en el fútbol se habla así, estarán más enfocados en el lado. Décima de la eliminatoria, eliminada en primera ronda de la Copa América, es la peor selección del continente. Yo no hablo del lugar en el que se habla. Hace un mes fue la Copa América. No, yo creo que entró nueva sangre peruana, buenos jugadores, a mí me gustó varios jugadores, que los hemos visto, Valera lo había visto poco, y me gustó, me parece que se movió bien. Y sobre todo que metieron, Tito. Sí, metieron, claro. Ellos están en el agua, no van al Mundial, Tito, tranquilo. Eso no puedo estar de acuerdo. Tranquilo. Seguramente no va a ir al Mundial. No, es que no vamos a analizar el Mundial hoy, estamos analizando el partido de hoy. Me ratifico, Colombia va a llegar al Mundial, pero la eliminatoria no es fácil, cada parada va a ser difícil, cada quien va a vender carísima su derrota, y si se está hundiendo, por lo menos pega una patada, por lo menos lesiona, por lo menos hace daño, por lo menos pisa. Algo va a ser el fútbol sudamericano, nosotros, perdón la palabra que voy a usar, en Sudamérica somos muy rabones, para que crea que esto es fácil, nada va a ser fácil, van a salir ensangrentados como salió Callens, se van a matar por cualquier cosa, no va a ser fácil. Colombia va seguramente este año a clasificar al Mundial, pero cada partido va a ser a sangre y fuego, y para la muestra un botón, porque se mostró algo y Colombia, yo estoy con Samuel en parte, Colombia tuvo que meter mucho más arrancando el partido, pero bueno, dinamismo. Es que era lo que yo decía, a esa selección peruana había que jugarle con jerarquía, como en realidad vimos cuando la selección colombiana. Terminó con jerarquía, pero no como arrancó, porque arrancó Perú planteándole el juego a la selección colombiana, y esa no es la selección colombiana que veo. Y con una Perú muy limitada, con una Perú que es el fútbol que vemos de los equipos rivales de nuestros clubes colombianos, ¿qué es Perú? Aplicadita, ordenadito, en bloque bajito, con tensión, mucha garra, ese es Fosati, sabía Lorenzo el partido que se le venía, y yo no vi alternativas, yo no vi trabajo en estos días, yo sé que es imposible usted bajar una línea de modelo de juego, pero yo no vi alternativas, sí las vi con James, entonces, ¿qué pasa? Que entiende uno que el equipo depende demasiado de James, y yo espero, Tito, que este postpartido se tome como una derrota en el vestuario, para Lorenzo y para los muchachos. Sí, lo que pasa es que va a quedar la sensación sobre el minuto final, ¿no, profe? Que en los 20 minutos Colombia agarró la pelota, se pusieron serios, entró muy bien Asprilla por la banda derecha, muy bien Durán ganando todos los duelos aéreos, James Rodríguez de lanzador, los laterales empezaron a ser profundos, Ríos empezó a jugar derecho, serio, jugando de primera, pateando al arco, y ahí llega todo. Este cabezazo es de Lerma, que la producción se quedaba con cuesta, pero es de Lerma que cabecea, que es la primera jugada. Ofensivamente, cabeceamos bárbaro, acá nos empezaron a cabecear, es increíble, perdimos tres... No, pero es que Ríos se quedó, profe. Perdimos tres pelotas de cabeza. No, pero pongámosle nombre y apellido. Ríos. Ríos. No, pongámosle nombre y apellido, Ríos se quedó, y Valera le gana. Lo anticipa. Y si no es por el arquerazo que tenemos, era gol. Esto era... Entonces yo creo que Colombia entró muy relajada, como muy... Y ahí viene otra vez, mira. Siempre, 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 siempre. Acá lo pierde cuenta. Gana la Padula, hay rebote, le vuelve a caer la pelota y la manda por arriba. Yo sí creo cada vez que los técnicos... La Padula lleva varias veces por ahí, Tito. El periodismo peruano, yo, el periodismo colombiano, decimos que somos súper favoritos, yo no sé, le creamos un mal al equipo colombiano. Llega como... Como en un lugar. Yo creo que debe haber muy buena autocrítica. Tito, yo sí he celebrado lo que ha logrado la selección Colombia. De hecho, dudé que llegara a disputar una final de Copa América, pero nunca he creído que somos la gran selección Colombia. Me parece que ahí vamos. Me parece que vamos a prueba de eso. Es que hoy... Sí, pero hoy desde el pitazo inicial... Pero si hoy ya estamos criticando es por eso, Tito. Sí, pero justamente desde el pitazo inicial hoy la selección Colombia debía demostrar esa jerarquía. O es que ustedes ya dicen que John Arias es un mal jugador. No, no, no. Pero si la Padula llegue por el mismo lugar tantas veces... No, pero hay que exigirle. No, pero tantas veces no. Tuvo solamente dos llegadas. Un cabezazo de Valera y después Perú, ¿qué más tuvo? Pero una cosa es exigirle y otra cosa es decir es que no somos. No, si somos grandes y somos subcampeones de América y tenemos un proceso y tenemos jugadorazos y hay que exigirles. Hay que exigirles. ¿Con ese juego de hoy ¿podemos hacer un gran partido de Argentina el martes? Y si es como terminamos, sí, claro. Claro, claro. Y se le puede ganar. Como terminamos frente a Perú pero iniciando así... Bueno, Argentina... ¿Cómo nos va frente a Argentina? Argentina ayer tuvo 15 minutos para el olvido contra la peor Chile de los últimos 20 años. Pelota en el palo y es la mejor selección del planeta. Todo el mundo tiene baches y yo creo que esto no es de capacidad. Yo estoy con Samu. Yo creo que esto es de actitud, muchachos. No se pueden permitir. Yo creo que Lorenzo tiene que llegar a decir chicos, ustedes por lo que han ganado, por ser los actuales subcampeones de América, ustedes, profe, Samu, no se pueden permitir el primer tiempo que tuvieron. Ustedes no se pueden permitir ese primer tiempo que tuvieron. Y seguro, seguro se lo debe haber dicho en el vestuario porque la actitud de algunos jugadores parecía como que sobraban, parecía como que relajados, como que con la jerarquía de haber salido segundo o estar en la posición que está o creerse más que Perú. Mire, profe, solo hasta el gol, solo fue recibir el gol y apareció otra vez Colombia. Se despertamos, ¿no? Sí, otra vez como que... Como que estaba en tercera y subió a quinta. Sí, sí, ahí apareció, se mostró, lo buscaron más al nueve, lo buscaron más al nueve porque a Córdoba no lo buscaron, no lo buscaron y al alucinar Durán hay que buscarlo, ¿no es cierto? Estos son los números con una posición de Colombia lejos porque Colombia técnicamente le aplasta al equipo peruano pero con corazón Perú le pudo haber ganado a Colombia. Mire, remases alargó, con todo, con todo, con todo, con necesidad, o sea, actitud, 70% y no te harás la virtud de ganarle a Perú, Tito. Sí, yo creo que... La locura. A mí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta que hayan tocado a Colombia antes del partido argentino, que le hayan pegado ese pellizco a Colombia, que Colombia haya dicho miércoles, si nosotros no corremos sobre el final y no aceleramos, quedamos, perdemos la carrera. Nos tocó, nos fuimos guardando, guardando, tocando por aquí, por allá, tocando, perdíamos aquí, entonces echábamos para atrás, Perú no hacía mucho daño, ah, nos llegó una vez bien Vargas, que es un arqueraso, Lucumín ganaba aquí, tucu, tucu, pum, esta, ah, bueno, estaban fuera de lugar, no sé qué, taca, taca, pum, llegó el gol, apenas llegó el gol, ahora sí me acuerdo que el campeón de la Copa América, 20, 24, no podía permitirse perder frente a un Perú, que no ha ganado ningún partido, que lleva tres empates, pues, sí, yo te entiendo el punto, por, o sea, en el fútbol gana cualquiera, a mí lo que me molesta, es que no entro como se debe entrar a un partido de eliminatoria, pero Tito, pero el famoso cuento, de que, esa clasifican cualquiera, es el último, desde 82, no ganas, pero hace muy poquito que estuvieron concentrados, todo eso le hace mucho daño, mucho tiempo que estuvieron en varios partidos, porque antes de, antes venezolamos a las eliminatorias, bueno, han tenido poco tiempo para trabajar, en el juego colectivo no se han podido, Néstor Lorenzo no los ha podido tener a todos, los jugadores de Europa no han llegado, unos llegan primero, otros llegan sobre la fiesta, pero viene, Cartagena y Tapia, le ganaron a los dos jugadores de Colombia, y le complicaron la vida al Erma, eso es del técnico, no muchachos, es de la responsabilidad de los mediocampistas colombianos, que dos peruanos, le ganaron los duelos en la mitad, es increíble, Cartagena y Tapia, le ganaron a los tres mediocampistas colombianos, pero usted mismo Tito, me dijo en el primer tiempo, que se estaban acostumbrados a ver a James, a jugar con un James, y no lo tenían, usted mismo me lo dijo Tito, se equivocó el técnico, entonces James le da gripe y pierde Colombia, yo no estoy acostumbrada a ver a James, al contrario, por eso hace un momento hice la acotación, de lo que decías Tito, y es Charlie, pegada, pegada, precisión, mire, todos los tiros de la esquina, que compró Colombia, se la dio al 5, se la dio al extremo izquierdo, buscó al 9, jugar, a su ritmito, todos los tiros de la esquina, que cobró Arias, en el primer tiempo, los ganó, los ganaron los centrales peruanos, hasta que llegó James, ahora, yo tengo Tito, otra arista, que apunté acá, no sé cuál de los compañeros la mencionó, y es Bea, a ver, Colombia también era hiper mega candidata con Panamá, y cuántos le hicimos a Panamá, cinco, ¿no? Cinco, y era hiper mega candidata, contra la horrible Costa Rica de Alfaro, y cuántos le hicimos, tres fue, entonces Bea Tito, que esta selección, sabe responder a la responsabilidad, esta selección dijimos, tiene que ganarle a Uruguay, porque hoy está por encima, Uruguay, una cuatro veces campeona del mundo, y fue y le ganó, esta selección sabe responder a las responsabilidades, no es que se agrandan, o que se achanchan, o que se comieron lo que no ganaron, porque no ganaron nada, esta selección sabe responder, por eso está el tema Tito, en claro, parte de lo actitudinal de algunos futbolistas, pero también del plan de partido, porque Perú te superó con muy poquito, porque lamentablemente en la primera parte, muy poco, Perú no superó con qué, con orden, de acuerdo, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, de acuerdo, si, de total, metiéndolo, Perú metió más que jugó, a mí me gusta la tocada, no sé cómo decirlo de buena manera, el pellizco, le metieron un pellizco a la selección colombiana, ojalá les esté doliendo, y bueno amigos, así finalizamos con una nueva edición futbolera, ¿crees que Perú llegue a vencer a Ecuador el próximo martes? déjanos tu apreciación en la cajita de abajo, y nos vemos pronto.